La temporada pasada coronada en las dos vías que permite levantar título a nivel continental, hoy junta sus dos campeones. Y qué lindo que es ver esta clase de espectáculo. Dos grandes equipos, dos grandes aficiones y nosotros dos para el divorcio del mundo. Habrá un muy buen partido de fútbol y esa es una garantía a disfrutarlo, vamos todos, porque hoy juega el Barcelona frente al Manchester United. Basta Mario con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen hospital. El árbitro que inicia el partido y nos ponemos las pilas. Un placer como siempre estar junto a Mario Quimpes este partido pintabuino. En pantalla, señoras y señores, tienen a los once que hoy defienden la camiseta del Barcelona. La formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3, dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará, se mueve el partido. Estos son los once responsables de cargar con la ilusión del Manchester United. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Es carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. ¡Ley de la ventaja! Esto será un tiro libre. Asume un riesgo tirándose al piso Mario y tiene que pagar las consecuencias, se llevó por delante al contrario. Acá está claro, la intención era jugar a la pelota, pero había un rival de por medio. Irving Lozano. Jessy Lingard. Entra en zona de peligro. Con este atleta que es tan peligroso y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy, ¿eh? De Inofeu. Jensson. Alexis Sánchez. Ese fue en cintro. Irving Lozano. Se acerca a zona de ataque. Ahí lo encontró bien metido. Coutinho está listo. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Más de esos goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado de agarrar, porque realmente el pase había sido muy bueno, solamente tenía que empujar. El partido que recibe su primer gol, estamos uno a cero. Paul Pogba. Paul Pogba. Paul Pogba. De Inofeu. Lukaku. Lukaku. Alexis. No logra pasar bien la pelota. Deja el defensa en el camino. Entra el jugador y quizá tenga una. Un tití. Todo lo feo. Ahora Rakitic. Rafinha. Ha señalado la falta del árbitro. Se viene el penal para el Barça. A mí me parece que mete la pierna Mario. Hay contacto de la sensación. Irreprochable el árbitro. Perfecto. Enormen. Le vencé y lo ha tapado. Le quedó muy mal, pero viene el arquero. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Paul Pogba. Nelson Semedo. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Putini. Aquí puede haber una oportunidad. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Pierde la pelota con el rival. En vaquero. En vaquero. Un disparo espectacular. Cerca se va. Andaba de pícaro. Sorprendiendo al arquero de lejos por poco de sangre. Y parecía que no iba a llevar ningún peligro por la distancia que estaba. Pero así se mete. Llegamos al entretiempo de la Copa de Europa. Mario, hay ventaja en la cancha. Hay ventaja futbolística, anímica. Y el resultado está contándonos buena parte de la historia. A lo mejor hay veces que el resultado en uno. Arranca ya la segunda parte de este partido. No hace falta ni siquiera recordarle la relevancia de lo que está en juego. Uno. Múnich. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Una nueva oportunidad en ataque para el Barça. Y tiro de esquina. Tiro. El punto del arquero. Ha tocado la pelota con las manos. Falta. Y ahí la tiene. Y no la pierde. Una maravilla. No hay duda que hubo falta. Y tiro libre para el rival del Barça. Y es amonestado por esa falta. Estiró la pelota. Y no se equivocó con él. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Irving Lozano. Matiz. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va a ganar. Este más. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Partido demasiado rápido. Ha quedado en posición adelantada. El técnico que intenta remontar este marcador. Moviendo el banco. Realizando un cambio. Delano Feu. Delano Feu. Alcántara. Delano Feu. Ahí lo dejó sentado al rival. Que ahí tiene la pelota de nuevo. La tiene en el área. Delano Feu. Jilson Lukaku Jesse Lingard Erafan Pelota parada para el Manchester United Yo creo que no basta nada más que escuchar la recepción que el público está dando a este jugador Para terminar la clase de partido que ha tenido Sí, la verdad que ha tenido un partido estupendo Y se va en olor de multitudes Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón Es Alexis Sánchez quien tiene la pelota Un tití Alexis Sánchez Pésimo servicio Se acerca y crea peligro Ander Herrera Le quedan 20 minutos al partido Se escapa de la defensa Ahora Rakitic Rafinha Le quedan pocas fichas por mover Ahora lo hace desde el banco Y ya se nos queda el portero Paulinho Goool Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Tras intentarlo e intentarlo Mario lo han conseguido Muchas ocasiones generadas Y ahí está el festejo de gol Sí, la verdad que era imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharlo Al final, al final, al final lo han logrado Y con esto el marcador está a dos goles a cero Víctor Lindelof Jesse Lingard Aquí puede haber una oportunidad Llega milagrosamente en la defensa de 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 la defensa Y con las firmaditas en la espalda del técnico después de este cambio que le ha resultado en gol Difícil encontrar un gol más fácil que este Mario sin arquero El equipo este que le acaba de encajar el gol que juega con 10 Porque el arquero acá no se ve por ningún lado Bueno, la verdad que ese gol cayó como un balde de agua fría, eh Se aleja más en el marcador Y fíjate, el técnico la carita Muy cerca ya del final del partido Y seguramente hay unos que quieren irse a casa a llorar Lo están buscando, Lukaku No, perdido la pelota, mamita Le va a dar La quise con lo que lo definió bien Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor Pero la ejecución no fue tal Paulinho Messi Entre el suelo de peligro Ahí va avanzando Ahí está Enorme reflejo del arquero A este partido le están quedando 3 minutos por jugar Ha sido buena la entrada, pero no se quede con la pelota Final, final del partido A fin de cuentas, lo que un deportista busca después de tantas horas de entrenamiento Es vivir momentos como este, Marito Bueno, sin duda lo que busca un jugador es llegar a hacerlo mejor En el deporte que más le guste Por eso yo creo que este equipo hay que felicitarlo Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él Y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo Se camina un recorrido esperando llegar hasta este momento Tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunidas llegar hasta el final Y conseguir un resultado que los lleve hasta acá Pues acá están, a las puertas de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas Y que con él decorarán además una historia que ya es rica Pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas Sí señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club Una imagen que quedará grabada en la historia ¡Gracias!